La vacuna que está siendo aplicada a esta población es la DPT, que ayuda a prevenir diferentes enfermedades como la disteria, el tetano y la tosferina, patologías que son muy relevantes en los niños y que pueden llegar a causar mortalidad. Así lo expresaron profesionales de la Secretaría Local de Salud. Y pues aquí en Barranca Bermeja, en lo que llevamos del año, se han reportado 26 casos de esta enfermedad. Entonces, pues es muy importante prevenirla para que así veamos la mortalidad de los niños que asistan a las IPS y que se vacunen, que lo hagan por ellas y por sus bebés. Las buqueres beneficiarias de la jornada de vacunación que se cumplirá hasta este viernes 30 de septiembre beneficia únicamente a las madres gestantes que cuentan con 21 semanas de embarazo. Esta población podrá acceder a los biológicos en todos los centros de salud y clínicas de la zona urbana y rural de Barranca Bermeja. Esta vacuna es totalmente gratis y se les va a aplicar a las mamás que asistan. Bueno, vacunadoras en la parte rural, pues vamos a tener en corregimiento el llanito y en el corregimiento el centro, en los centros de salud, pues vamos a estar aplicando esta vacuna. La vacuna es de aplicación gratuita y quienes no accedan en esta oportunidad deberán adquirirla en el mercado comercial cuyo valor supera los 200 mil pesos.